ahora estoy en templo borobudur y estoy esperando amanecer pero ahora está muy nublado entonces no se ve nada se ve estatua de buda y hay campanas también hay setenta idos campanas cada campana hay una estatua buda en dentro ahí pero no tiene cabeza ahí sí la estatua de buda tiene cabeza ahora solo hay poca gente porque ahora temporada baha solo hay pocos turistas hola christian como estas está muy nublado gracias y Gracias por ver el video.